¿Qué tal? Buen día. Hoy voy a 6 de octubre del 2017. Nos encontramos en el marco de la audiencia de prueba para el expediente de Bacareza Tomás Ignacio contra el Consejo de la Magistratura y otros. Sobre el periodo público, número 38.962. Mi nombre es Juan Cruz Rodríguez, soy titular de la Secretaría 30 de Juego 15. Acompaña la doctora Martela, la doctora Persechiti, la doctora Escalante. Les pido por favor para el registro audiovisual, se presenten. Mariano Pico Terrero, letrado apoderado del actor. Paula Carolina Misinski, letrada apoderada del Consejo de la Magistratura. Marcela Silvestre, apoderada del Consejo de la Magistratura. Bien, antes de proceder a probar la prueba, yo creo que hay una aclaración de rigor con respecto al oficio que había sido solicitado al Consejo de la Magistratura, que se había requerido que se informara del monto que al momento de la promoción de esta demanda persigue cada categoría con acepto adicional de promoción y no hasta marzo, mayo, junio del 2016 que efectivamente fueron persiguidas. Sí, esa información no es necesaria para... Perfecto, entonces radicuamos los oficios, queda la presencia en el acta. Bien, entonces pasamos a probar la prueba. Se tiene presente la documental ofrecido por la perspectiva. Se libran los oficios solicitados a fojas 26 vueltas, 27 vueltas, apartado 8.b a cápites 1 y 2 al Consejo de la Magistratura con las salvedades que hicimos recién. Respecto de la prueba ofrecida a fojas 27 vueltas, apartado 8.b a cápite 3, se la tiene presente para el caso de que la asistencia pos estimatoria. Pasamos a la prueba del Consejo de la Magistratura. Se tiene presente la documental ofrecida. Se libran los oficios solicitados a fojas 542, 522 vueltas, punto 8, 2, 2, ítems, 2 y 3 al Ministerio Público Fiscal, y a la Cava, a la Secretaría Legal y Técnica del Consejo de la Magistratura, y a la Dirección de Factura Humana del Consejo de la Magistratura y del Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio Público Fiscal de la Cava, que también van a tener que informar acerca del ingreso y ingreso de los actores, en términos del artículo 128 del Código Ritual. En cuanto a la prueba ofrecida, en fojas 542, 542 vueltas, punto 8, apartado 2, a cápite 5, la atención es que la parte actora no desconocida la autenticidad de la documental aportada por la dematada, debía innecesaria su producción, y lo que es relacionado con la aprobación de prueba de la ley 1903, no resulta necesaria información porque es de público conocimiento. Se le hace saber a las partes que deberán acreditar el deslizamiento de la prueba informativa en el plazo de 10 días, o procedimiento de tal por el sitio de la... del Ministerio Público Fiscal no hay prueba, así que si hay alguna... ¿La instrucción? Perfecto. Bueno, entonces estamos por finalizado el acto.